Una rutina como cualquiera, subirse al auto y partir, pero algo raro pasó aquí. Primer choque. Segundo choque. Tercer y cuarto choque. No es una exageración, toda esa cantidad de veces, chocó el auto amarillo y todo en menos de un minuto en este pequeño espacio de un servicio centro en Iquique. La señora igual se veía un poco desorientada, yo creo que el producto con nervios, pero no sé qué le habrá pasado, a lo mejor metió mal las marchas, no sé qué le habrá pasado, pero hábito alcohólico no tenía. Nadie sabe todavía cómo pudo chocar tantas veces. Primero contra un taxi, después contra la pared y luego contra otro taxi. Se habrá vuelto loco el auto, la conductora no tenía mucha experiencia manejando. No hay respuesta para eso porque la protagonista tomó una decisión bien rápida. Posteriormente desciende el vehículo y, no es cierto, se da la fuga del lugar. Y de repente como que empezó a caminar, a caminar y tomó una micro y se fue. Dejó el auto y hasta sus documentos votados. El taxi más afectado fue el de Danilo. Dice que se gastó 250 mil pesos en arreglarlo y lo hizo justo un día antes de que la responsable de todo se apareciera por su casa. La mujer está citada a tribunales para después de las fiestas patrias. Ahí deberá explicar todo y seguramente hacerse responsable de los daños que causó. ¡Suscríbete al canal!